Tu lugar en el territorio y la incidencia de tus acciones empoderan a tu comunidad para transformarla en un espacio más humano, solidario e inclusivo. Este semestre te invitamos a formar parte de los Talleres para la Acción Comunitaria que la Universidad Abierta de Recoleta pone a disposición de forma totalmente gratuita y abierta a toda la comunidad. Postula en nuestro sitio web www.uar.cl a los cupos disponibles para cada taller con clases en vivo a distancia, lecturas y visionados, escenarios de evaluación con énfasis en lo formativo y en la aplicación práctica. Todo a cargo de docentes del más alto nivel. Conéctate, dialoga y construye saber crítico con estudiantes de Chile y otros territorios. Conviértete tú también en agente de cambio y súmate a la primera pluriversidad de Chile. Universidad Abierta de Recoleta, democratizando el saber.